Hola, como siempre Rebequita 1 te ofrece lo mejor. Último modelo, lámpara de lava con brillitos glacé. Exclusiva de Rebequita 1 para Mercado Libre. Modelo único, metalizada con los colores de la lava. Metal rojo, metal azul, metal fucsia. Base y capuchón, viene en 7 colores diferentes. Plateado, negro, rojo, azul, verde, naranja, amarillo. Metalizado al tono, 38 centímetros. Producto exclusivo de excelente calidad, te ofrece Rebequita 1 para vos. El mejor precio de Mercado Libre. Lámpara de lava con brillitos, metalizada. 38 centímetros, calidad absoluta, con garantía. Este es uno de los 10 modelos diferentes de lámpara de lava que tenemos a la venta. 10 modelos te ofrecemos y en esta oportunidad la exclusiva lámpara de lava metalizada, base y capuchón de acuerdo al tono de la lava. Con brillo glacé, 7 colores a elección. Con garantía. Esperamos por tu compra y por tu consulta. Enviamos al interior en el día, entregamos en el día. Especial para regalártelo, especial para regalarlo. El velador decorativo perfecto. Sensacional producto, no te lo pierdas. Te lo ofrece Rebequita 1.